Música Volviste al barrio una vez más Ando sabiada y con ganas de pelear En caras de parabla y ya no podía Y tus ojos ya te delataban Y ahora que ya no estás Me doy cuenta eras más que lo demás Eras más, siempre fuiste más El buen momento ya no está Y ella piensa que yo ya no pienso más en ella Solo me queda esperar Quizás con el tiempo nos podamos encontrar Y ahora que ya no estás Me doy cuenta eras más que lo demás Eras más, siempre fuiste más Y ahora que ya no estás